Este hombre fue detenido según las autoridades minutos después de haber robado un celular a una ciudadana en la comuna 4 de la ciudad. El primero es un caso de receptación, donde en este momento está en proceso de judicialización una persona, la cual se le halló en su poder un celular, el cual se demostró había sido hurtado hace tres días en jurisdicción del barrio Los Almendros. La captura se realiza ayer en el barrio 9 de Abril. Este joven de 22 años se le encuentra ese dicho celular, no soporta su tenencia como tal y así mismo se le inmoviliza una motocicleta, la cual presenta unas anomalías de tipo de tránsito. En otros operativos este otro hombre también según la policía fue detenido por estar involucrado en un robo. El capturado presentaba, según el oficial, antecedentes judiciales. Hace dos días se logró la captura de un joven, 18 años, recién cumplidos, en el barrio La Independencia, persona que atracó a una señora dedicada a la venta de chance, le hurtó un dinero, igualmente el celular, pero con el apoyo de la comunidad, la Policía Nacional, la Patrulla del Cuadrante, logró la captura. Estas capturas se lograron, según la policía, también gracias a la colaboración de los ciudadanos.